bueno muchachos ya estamos acá adentro del juego ya estamos con el juego iniciado acción 52 era de tener en cuenta en 1993 donde los juegos eran caros en un cartucho con 52 juegos incluidos encima con la voz sensual level one esto es el incentivo esto pinta bastante mal así que vamos a empezar copyright 1993 que está hecho por active entreprise ltd de for six technology in encima tiene el ojo de horus que es un detalle no menor no tiene el ojo de horus claramente con tendencias illuminatis y destinados a destruir nuestras mentes con este sistema mk ultra de juego sin sentido buenas estos momos en vídeos el futuro es hoy oíste viejo pero te terminan bañando un miente de contacto vamos a empezar por lo primero voy a poner pausa con los botones por lo tiene pausa para mostrarles cuáles son los niveles de juego los tipos de juegos que hay en este título en este multicartucho de 1993 quiero alquilar engañadamente ilusamente en el videoclub pensando que tenía 52 juegos en uno y era negocio de vuelta far side technologies con el ojo de horus no ponen start y cuando ponemos start van a aparecer vamos a reiniciar porque quiero mostrar una cosa ahí está en el menú muestra los colores no no tengo para poner pausa por eso lo pongo así disculpen la precariedad menú de colores el amarillo son los juegos que están hechos para jugadores expertos o sea serían los de mayor dificultad después tenemos lo de color violeta color barney son los intermedios de dificultad intermedia después tenemos los verdes que son para los principiantes juegos de bastante accesible para cualquier jugador tenemos los juegos con el que están escritos con letras azules que son exclusivamente para dos jugadores simultáneos y los con letras blancas que dice especial que son juegos especiales no sé que tendrán de especial pero si lo dice no soy quien para juzgarlo así que vamos a reanudar ahora si viene lo chido juego activada me dice el emulador que nunca falla que es el retroactivo bueno así a veces falla acá de vuelta las letritas tan lindas se mataron con el diseño acción 58 ya no te voy a ver mucho tiempo vamos a empezar al principio como corresponde encima suena horrible no tiene nada que ver con el emulador suena horrible vamos a poner el bonkers esto no me augura nada bueno no vamos bonkers no una pelota que parece una presentación crucha de un juego de 8 bits pareciera de master system y estoy ofendiendo al master system porque ni siquiera de family bueno acá por lo que puedo deducir tenemos que romper en este minijuego todas las este los rectángulos verdes fosforescentes con la pelota verde fosforescentes y supongo que cada vez está hablando lento que cada vez que toquemos alguna de estas campanas ya estuve jugando un diálogo no ahora pero yo jugué en algún momento a este y lo alquilé cuando la pide no podemos tocar la cruz de hierro no la podemos tocar porque perdemos bueno es medio monótono así tenemos que quedarnos rebotando pegándole a los rectángulos verdes ¿no? hasta que tengamos que cambiar de colores tocando las respectivas especies de peinetas o tenedores no sé yo los veo con forma de tenedores o de peinetas también pueden ser o puede ser sencillamente un pinche para metértelo en él hoy vengo a follaros ahí está ahora supongo que voy a tocar la violeta y cuando toque la violeta que es muy divertido estoy divirtiendo mucho se ve que ahora puedo destruir con cualquier color de pelotas todos los rectángulos que tienen la otra bolita verde en el medio para darle algo de mérito a este juego está bastante bien representado el dibujo de fondo del faraón ¿no? está bastante bien bueno ya está para la muestra se falta un botón risa falsa de Maru Botana de político que mal que suena el sonido es patético estos son los este los fáciles creo y esta es celda Darkseid o como mierda se pronuncia Darkseid está andando un poco Rantown es que la potencia del juego me está destruyendo el emulador esto es una especie de copia del asteroid que tiene su onda que les voy a decir me está sorprendiendo porque el nivel de truches no es tanto en este acá hay que destruir todas las naves con el botón A nos ponemos ese ese campo de fuerza que evita que nos haga dos mierda cuando nos choquemos contra acá pero si nos llega a tocar una bala enemiga como ahí me sacan esta protección y cae yo no quiero ir a los tiros locos o evitar ir por ahí y hacer otra estrategia más inteligente como bien pues ponete la ponete eso ahí está pero la tengo que tener tocado a lo topo si no lo tengo tocado me hacen boleta debe ser así ay mi señor si seré papa frita no son más boludo andaban a espiar quiero decir y tocabas el timbre no son más boludo porque no podes cuando eras pibe te mandaban a tocar el timbre otra vez no son más boludo ya se entiende el chiste que quiero decir no me mandaban a espiar y tocaba el timbre ¿qué va a llamar? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ser editario bueno la idea es esa dijera el gran chespirito el chiste es acorde al juego una mierda ¿eh? ¿qué quieren que le ponga? demasiado onda le estoy poniendo esto en pos de su diversión para que ustedes no sufran y disfruten de verme sufrir a mí jugar a estos juegos pero el que hicieron el sonido es horrible el sonido es así no es la grabación es así suena así de horrible porque suena así de horrible porque puede y porque quiere sonar así de horrible suena muy estridente y es un juego que tiene menos menú y le ha pasado a que sea esta pantalla bueno este juego básicamente es así level 1 ahí está level 1 quiero pasar con que sea este con este con el árbol a ese la ese ese o ese 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 del chavo puedo destruirlo voy a empezar a tratar de destruir a todos de una sin que nadie me pegue un tiro a ese que me está dando de tiro lo voy a hacer boleta a ese lo voy a hacer boleta a ese lo voy a hacer boleta a ese lo tengo que atacar por abajo porque si no me va a cagar como siempre porque por ahí no tengo ángulo para tirarle también de acá abajo si si voy derecho le tengo el ángulo viste le tengo el ángulo dije a mi amigo paraguayo a veces le tengo el ángulo para darle por su humanidad y que si no me sacan la cápsula puede hacer que pase por primera vez en mi vida ya amigo este level este level este nivel bueno basta de pelotudo hacer nunca pase nooo a mi se me hace que eres marica es eso no vas a conchar mi abuela viste con todo por qué por qué me pasó ya está 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 yo soy el de arriba el de abajo te lo tendrían a manejar otros yo soy un juego solamente para jugar de a dobles no maneja la máquina la máquina se queda ahí así que es absurdo pero mirá que son esos esos dinosaurios es una porquería parece que lo dibujó mi sobrino de 5 años pablo por qué no estamos vivos horrible esa música oce vamos a probar oce acá la oce en uruguay yo soy argentino pero acá se llama la oce a la empresa de mantenimiento del agua potable no esto no tiene nada de agua potable lo que me parece este es el oce anda muy lento y la música es horrible pero la música ya es así se muere se cae y se muere qué clase de superhéroe se tiró de ahí arriba y se hizo mierda a mí se me hace que eres marica esto va de mal en peor esto va de mal en peor o sea que soy un superhéroe medio trucho oce es la cosa se llama pero la música es espantosa y no es el emulador el juego ya suena así así yo después voy a poner otro juego para que vean y eso que es esa avispa me tiene que dar miedo y esto está re mal diseñado oye mirá mirá tenemos que agarrar esa jack pero si no está re mal hecho los diseños de los niveles son inexistentes o sea hicieron al azar pegaron ahí lo que se les cantó el culo y mirá y me aparece enfrente y me mató re mala onda la abeja esa que re berreta por favor rep restra no me ee 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 rrr pall level 1 ya que ni la locutora no quiere narrar ahorita lo maté pero el máximo porque ninguno lo mata lo maté bueno voy a intentar voy a intentar saltar hasta la llave que está allá, me caigo en todo y literalmente me caigo en todo, porque yo me tiro a esta distancia, por ejemplo, le erro y me mato, mirá, mirá, ah no, no me mate, voy a intentar pasar el nivel del oce, de la oce, de la oce, a ver, pero es malísimo, ni siquiera, o sea, no podemos decir ni siquiera que es de Family, de Master System podría pasar, y decían, me caigo, me hago mierda, pero por qué no me avisan que hay un agujero mierda, a mi se me hace que eres marica, ni siquiera pasas por un juego de Master System, es una cosa horrible, una cosa como dice el título, no sé, yo puedo saltar acá, no, caigo en el medio, agarro la llave, no, no agarro la llave, no me cae el carajo de la vez, es la última vida, no, veanme va a ver, que bueno, gracias señor, gracias señor, gracias padre celestial, mi señor, bienvenidos al cielo, hijos de puta, señor real, no, no al trucho, al real por haber perdido, ya no soportaba más, ya no soportaba este juego, bueno, a ver, Dino Tenis Ossi, Star Ball, bueno, esos son rojos, creo que esos serán, eh, los fáciles son y difíciles, ya me olvidé, bueno, no, viene al caso, no importa, mirá, es un flipper, no es que, por lo menos tiene un sentido, ¿no? es un flipper, no sé, me gustan los flippers, mirá el chico, desde el flipper de Family Game, el flipper, que se llama flipper, justamente, el Family Game, me gustan los juegos de flipper, sí, la verdad que sí, me gustan bastante, no te tienen, nada más que se está andando muy lento, no sé por qué, la pelota se quedó ahí trabada, ¿te podés mover? Gracias, te lo agradecería, es como que el viento está soplando, es como que el juego se está tildando, es como que estoy pudriendo los huevos también, ¿no? Level 1 Ahí está, level 1, apuérate un poquito, viste, es como que estás un poco lento, tiro con eso, bien, mirá ahí, bien, un poco de agilidad te pido nada más, no es mucho pedir, ahí está, es un flipper, tienes que rebotar rápido, ahora está, ahí está, ahí agarramos ritmo, ahí agarramos ritmo, que no decaiga, que no decaiga, que no decaiga, es un flipper, pero lástima que siempre hace lo mismo, y los niveles son una porquería, los niveles son una basura, los niveles de Sonic Spinball, que ya de por si son horribles, son una obra maestra, al lado de esto, mirá lo que es esto, esto es una estafa más grande que la E.T., la mayor estafa después de E.T., se compró este juego, se lo que le hace que le pegó un tiro en las pelotas como una bazoca de un misil sonico tierra aire de los ucranianos. Unos minutos más tarde. La corra ridícula fosforescente hace fuego con esta mierda, el laitona me hemos quedado, el laitona. Mirá allá, es una sentación de mierda con esa rueda, parece un rollo cinta aisladora negra esa rueda, esa letra no, no parás, no puedo, no puedo. 1993, dejáte de joder, 1993 había juegazo, me ponés laitona con una cinta aisladora negra de rueda en el costado, sos un hijo de... No sé si habéis un chino, un alemán, un ruso, pero se va la mierda. Bueno, por lo menos parece un auto, ¿no? Lo que estamos manejando es similar a un auto y se ve bastante bien. ¿Ves? La carretera se ve bastante psicodélica, es perturbador, parece un juego salido de una creepypasta, ¿no? La construcción y ahora acelera ahí. ¿Pero por qué se va para el costado? ¿Y por qué hace una buena esa? ¿Y por qué no arranca? ¡Ah! Porque tengo que poner primera, pero ¿por qué tiene dos cambios? Los otros tienen como cuatro cambios, los otros tienen dos. Bueno. Anda muy lento, ¿eh? Ahora empezó a andar muy rápido. Ahí está, ahí está. Ahí se va animando la cosa, ¿eh? Es bastante perturbador el escenario. Ahí hay una camioneta ranchera. ¡Epa! Escloté y una cosa psicodélica medio... ¡Opa! Si tengo epilepsia ya estoy tirado en el piso escupiendo espuma. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? ¿Por qué esclota así, tan psicodélico? Es re diabólico, escena rojo. Parece un juego sacado en el creepypasta del infierno. ¿Dónde es esta bosta? Encina se maneja horrible. Ahora tengo que ponerlo muy long. ¿Y si tiro para abajo de la pantalla? ¿Y si toco este botón? ¡Ah! Con el A, justo porque con el A digo A encima, paradójicamente con el A cambiamos la marcha del auto. Ah, por eso. Entonces lo pongo en long, y cuando voy a agarrar la velocidad toco el A, pongo nick, que sería rápido en inglés. Y vieron como C, pregúntenme si se habla en inglés. ¿Ya me preguntaron? Y yo les respondo a Mavale. Mavale. ¡No! 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 Vale. Me hice mierda otra vez. Bueno, entonces tengo que bajar la velocidad. Que se baja la concha de su madre. El Laitona. El Laitona no tiene nada. Te engañan vilmente. Vos ves ahí, atrás del cartucho en el videoclubo. Te vas a comprar que tiene el Laitona. No sé. Y todos esos nombres estrafalarios de su chao. Me gané la lotería. Jueven los títulos reales y le quieren cortar las venas con la plaqueta del cartucho. O quieren romperlo y asesinar al hijo de mi puta que te lo vendió. ¿En qué jugamos recién? ¿A Laitona? Y vos me vas a poner puzzle. A ver que es puzzle. 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 Level 1. Acá está funcionando bastante mejor ahora. Ah, no me digas. Es el típico rompecabezas que te venía antes. Que se vendía en el chino. En la época del mundial 90. Le venía en el de Squid. Un rompecabezas. No sé, el que se acuerda ahí abajo de la edición. Voy a poner el rompecabezas para que el que no se acuerda. Había varios motivos. Bueno, acá tenés que ordenar los números, ¿no? Mirá, por ejemplo. Te voy a poner el orden correcto de los números. Unos minutos más tarde. El 5. Ahora tendría que meter el 6. Que está ya re lejos. Al lado del 5. ¿Cómo mierda hago eso? Vamos a ponerse lo correo. Ahora tendría que hacer esto. Esto. Poner el 6 acá arriba. Sacar este. Sacar este. Sacar este. Correr. Unos minutos más tarde. El 7. El 7. El 7. El 7. El 8. Mi teoría falla rotundamente. El 8. El 8. El 8. El 8. Vamos a saltar los juegos, la historia en el puzzle, el sketch, no se que chota es, alien attack Vamos a poner, ahí se arregla, si lo pisa el ente se arregla, vieron? Skilling, Chetaman, vamos a jugar a Chetaman, que es el que tiene la etapa del juego, miren Tiene todos cortes noventosos, viste, el chita del medio, el tigre del medio, tiene ese corte Vamos a usar así, tipo afro, el otro tiene vincha, esto de que año? 1993, 1993 se vestía como un pelo A mi se me hace que eres marica Y mirá que lo dice, que tiene una gorra fosforescente puesta Mirá, por lo menos es un chita, se escucha arregla de la música, puedo trepar por acá, pego piña así, me pego piña a las cobras Yo soy el más poronga, ahora una cobra me mató ni bien me tocó, así que dejé de ser el más poronga para ser un tigre pelotudo que me caí de una rama Yo que sepa los tigres no trepan ramas, trepan árboles, con las garras Voy a usar la escalera mejor, es más conveniente, no? Ya que tenés escalera, vos como un boludo usando una liana, sos un tigre medio pelotudo Te contaste al que te está usando, ahí le mataste a esa cobra, bien está el boludo Este juego es una basura infesta, digna de ser tirada, no sé, al cinturón ecológico y al desierto enmojado y conecté pero no desenterrarlo nunca Y ahora me viene un murciélago, que mierda pinto un murciélago acá Me quedo una sola vida afortunadamente, gracias señor por tener tanta piedad conmigo El señor se ralentiza, su juego que tiene dos caballos de memoria y todavía tiene sus caballos de memoria y todavía tiene sus caballos de memoria Vamos a ver, mira primero que tenemos juegos de mierda para verlo, no sé si mi mente va a aguantar toda esta tortura de Mecha Ultra Paratrooper, Apache, Magic Bean, Amor, Amor, porque San Valentín me salió Amor, ay que tierno Y las letras rosas, que dirán las letras rosas, eran los intermedios no, no me acuerdo Jeff Richter, o es de gordo luchador o de garca del juego Porque la G de garca, mira eso no es de espacial, eso tiene forma de espacial y ya para este cartucho tiene mucho mérito eh Se ve que a la gente que hizo este juego le gustaba mucho el colorido no, porque tienen todos esos mismos colores de mierda que parece que lo sacaron de un juego de...no sé Tiene un aire a un juego de...como me morí si me paso al lado y me morí pero que me están tomando el pelo Entonces un juego que se llama Master System, pero feo, un juego Master System mal hecho parece Un juego Master System hecho para el orco, me puedo poner la gorra tipo marquito de palma para atrás hacia lo loco ¿No? Si a lo loco Como striker Que hijo de puta Espero que me paguen pronto por hacer estas pelotudezas porque ya me estoy... ya me estoy impacientando eh Ya me estoy impacientando, parezco Sansun así Se me cambió la gorra, es todo por el arte de la edición y ahora parezco Sansun o parezco no sé...alguien del orgullo gay con una lincha color... Anaranjada fosforescente, amarilla fosforescente eh Cosas que me estaban molestando la gorra para adelante Y marquito de palma parezco eh... para el que no es argentino marquito de palma es un campeón del TC2000 A ver si me la pongo así tipo pibe chorro Capaz que me traiga suerte así tipo... ¡Ahí está! Parezco Bodinez ahora, mirá Parezco...parezco... Que bajo he caído Parezco Bodinez así, no solo me la voy a poner normal Ahí parezco entre...ni siquiera parezco rapero, parezco Godinez Mirá, el Godinez es el chavo del 8, ¿se acuerdan la gorrita? Pero ahí quede peinado por lo menos, ¿no? Ya que quede peinado no me pongo una mierda la gorra Está rota la jugabilidad de todos los juegos en general, aparte no tiene sentido alguno Mirá, me salen de atrás las naves y me hacen golpear el chulo O sea, si fuera un poco más fluido Y no fuera así tan... Mal diseñado... El punto de detección de los disparos sería un buen juego Un buen juego, un juego aceptable diría, ¿no? Ahí no sé qué pasó, me pasó cerca un mosquito y me morí Estoy como Guilardo, me acomodo la corbata y me acomodo el peluquimono Perdi, vamos a buscar otro, a ver, así, no voy a mirar todo ni en pedo Porque yo no, no aguanto No cago, a ver, pero este es para jugar a dos, me parece, ¿eh? Si, los rojos eran para jugar a dos Los gráficos... Digamos que están zafables para lo que viene moviendo en este 52 en 1 Y me voy a desquitar para ganar en algo Ya que este no tengo un oponente Porque este solamente se puede jugar De a dos jugadores, la máquina no hace nada Me voy a desquitar, a ver si tengo algún otro movimiento Salen a salto con uno ¿De cuándo los boxeadores saltan así? Yo que sepa, nunca vi a un boxeador saltar así A menos que cuando gana la pelea, ¿no? Que empiece a saltar como pelatudo Pero la verdad que no Ahí estoy dándole para que tenga A ver, no per cop, algo No per cop, derecha Gané, gané, gané Soy el mejor tramposo de mierda que gané Como muñeco, le voy a ganar el segundo round, ¿eh? Porque está así increíble Me gustaría tener alguien que me responda Porque me está dando bronca de mi mismo Que sea tan tramposo Toma, hijo de tu madre, toma, toma Aguantá Aguantá Es el único juego en el que voy a poder ganar Se me hace en este cartucho 54 en 1, 52 Ya ni me acuerdo, ni me importa Da exactamente lo mismo Bueno, ya gané Ya listo, ya está Cuenta a ver si le voy a ganar al polio infeliz Otro título Estás medio escabio ahí En vez de agarrarte las piñas de verdad Bueno, podés saltar el polio Agarrarte las piñas ahí, aunque no es lo mismo Es preferible pegarse El Alfredo, no, ese no andaba Este no anda, ¿eh? Yo lo probé ayer Alfredo, hay que poner Alfredo en un jugador A ver si anda En este emulador Bueno, el Retroarch no en Dubo Alfredo lo pusieron Alfredo lo pusieron al pedo Me parece, ¿eh? Rápido, a ver Al asado, no voy a mostrar todo de verdad Porque no Shark esta, tiburones Shark Este está bueno, tiene su onda Porque es una versión, es una remasterización De un juego de Atari 2600 Había en un Atari 2600 Y también de la otra Atari que era de 8bit Que acá la finalidad es matar Una cierta cantidad de tiburones Para pasar de nivel Está bastante entretenido Por la época era entretenido Lo que tenía bueno es que tenías el joystick de la Atari 2600 Que tenía una palanquita y un botón, ¿no? Y te sentías casi más en un arcade de la época Porque él me mató a su tiburón Este fuera de juego es el que más me gusta De todos los juegos que hay acá Porque me acuerdo, me trae nostalgia De que yo jugaba, era uno de los que más me gustaba En el Atari 2600 Cuando yo tenía 6 años Y es entretenido A pesar de lo antiguo que es Y me sorprende que hayan hecho Entre comillas un port De este juego un poco más decente Que no es muy difícil tampoco Mejorar el original, ¿no? Pero bueno Es entretenido Vamos a ver si podemos pasar un nivel Nooo, pero por lo menos grita y todo Dice Level 1 A ver si puedo pasar el nivel 1 No hace más nada con los otros botones No corre siquiera Es el hijo de Pooh 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 Me llevamos otro Che me dan de los ojos ya, ya tan tarde es que hora es Son las 2 y 12 de la mañana Este tiburón no se va a salir Va a ser cartera, toma, toma Y vos tampoco, estos dos los tengo a mira Uy que hay uno atrás que me va a cagar Que necesito matarlo rápido Nooo, que hijo de Pooh Me cago ahí Es la última vida que me queda Y yo perdiendo el tiempo con el tiburón Me quedan muchos juegos por mostrar Aunque no quiero que nadie se desvele Mirá Nivel complete, por fin pasó el nivel Yo pensé que no tenía nivel Que no tenía sentido alguno Pero bueno Adiós Si No 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 Si No 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 es una especie de juego de estrategia, ya te digo que te podes ir a la re madre que parió. Para ser más rápido, fuera, Star Duel, no le tengo fe, Haunter Hill, sería como la mansión de la colina, no, del cerro, la mansión de la colina, porque no es montañas, o del valle, es como casa embrujada, copyright 1993, active enterprise heart rate pressure, o sea encima todavía tienen tupés y que lo hicieron ellos, tienen el descaro de admitir que lo programaron ellos, es que parece un juego oposta eh, este, 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 oh my god, esto va a ser épico papus, es que parece un juego oposta eh, este, me sorprendió, porque mira el muñeco está bastante bien, hasta se parece al flashback, mira, parece al prince que hizo persia, que hace que mata una rata o son imaginaciones, mira, una rata va a matar el héroe del juego, pero que es esto, un vampiro que es más, porque vampiro parece no sé, lo compraron en la salada de acertas, ese vampiro eh, lo colgaron con un hilo, lo colgaron con un hilo, y yo, se me hace que te voy a juntar todas esas cosas violetas, y estos forros no me dejan, ahi esta, te voy a juntar toda esa especie de gemas violetas, y lo veo complicado, es solo que tengo un inbook lag de la misma mierda, porque el juego ya esta mal hecho, si ya no se agacha, tengo que estar adivinando cuando viene la rata de mierda esa, no me dejan, no me dejan, me muevo como en el otro juego, cada vez que me caigo de dos centímetros, si la vengo flusteando, bien, no, para que hable, me quedé ensartado en todas esas cosas, Pablo, porque no estamos vivos, si este si tiene su onda eh, si no tenes ningún plan mas en tu vida que hacer y es el fin del mundo, y no hay otro juego que jugar que este, no lo juegues, mentira, capaz que un segundo jugas antes que te vuelvas loco, pero bueno, que me mate un vampiro te lo creo, pero que me mate una rata, porque me tropiezo con una rata, es muy poco creíble eh, conozco poca gente que se mueve pisando una rata, mas bien la que se tendrá que morir es la rata, bueno ya esta, listo se termino, castigo al señor, no todos ya los vimos, vamos a Alien Attack, Alien Attack, pero los nombres me intrigan, no puedo dejar de jugar tanta porquería punta, tanta juego falopa, tanta morralla como dijeron los españoles, jamas ya que vamos el trofeño empecemos, lo que hace ya no es, nooo, nooo, nooooo, nooo, no, noooo, noooo, juicyos, los gráficos ya no son ni de Monster System ni de family nada, no, no, es cualquier cosa, ya ya... esto es como los juegos, esos típicos M other than 1, que en vez de mejorando el juego cada vez son mas feos asi que pero bueno era mas o menos oficial no era trucho del todo estaba un poco avalado por SEGA este juego asi que es raro que sea tan 4 to 1 yo me clavo por los nombres pero yo se que son porquerias porque los pongo asi asi los tiene dos huevos asi de grandes que tiene este es un juego de naves tambien esta bien eh es un shotenook es bastante fluido a pesar de lo mal que anda ya de por si y los errores del juego este esta zafable eh uno de los que mas me da gustaron hasta el momento lo bueno es que es un videojuego post eh junto con el otro el tiburon el shark ese esta bueno eh ese esta recomendable no me mal interprete no quiere decir que sea un buen juego pero en medio de tanta basura infesta no es un poquito alivio este juego y el otro que estabamos jugando recién es un shotenook que parecería del atari 5200 creo que era o 1600 no entiendo porque un juego con tan poca memoria se ralentiza no entiendo no entiendo bien vamos a rio level 2 pasé unos minutos mas tarde no puede pasé mirá level complete y no es difícil el primer juego de este compiló a mi nivel 3 lo que tiene es que son todos los niveles iguales nada mas que cada eva mas rapido eh asi que no pretenda ver mas nada de esto porque ya en proximo con esta velocidad supersónica con la que se dirige mi nave voy a terminar seguramente muriendo enseguida es mas me voy a suicidar bueno vamos al juego que sigue eh nivel 3 de la Starlink menudo o tres juegos mas a lo sumo y se termina el video porque para muchas hace falta un botón ya saben que tienen que alejarse de esto que es radioactividad chinesa que es putrefacta en estado puro no ahora si queres ser masoquista y te gusta sufrir como a mi que lo hago por amor al arte y para ver si te hay que hacer una sonrisa que no estoy divirtiéndome en esta basura 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 WESQUATCH La verdad que en el futuro he elegido un poquito Voy a elegirte rápido 3Y Echo Intruder Voy a decantarnos por el ninja De los tres que van a quedar para comenzar Todo empieza así Bueno Ya gráficamente me asombro Oh Oh Esto va a ser épico papus Es un juego de Master System De la primera época Un juego de Master System bastante decente Parece un ninja No se que tiene que ver los budas con los ninjas Me cagaron matando de un estrellazo ninja Bueno Pero así la primera impresión Dice que se llama ninja Y hay un ninja Eso ya es mucho para este canducho Ya es un logro grande Para este canducho tan horrible Y nefasto Tendríamos que juntar Firmas para que lo entierren al desierto de Pocague Más bien que lo manden a una expedición a Marte Y lo entierren en algún desierto en Marte Porque este canducho la verdad que Es una estafa total Y tiene un foco horroroso Los fielos salían a jugar al patio con un balero hecho con una lata de conserva y un palo de un árbol Un latino y lo divertido Y lo divertido más Debe tener un nivel Debe tener Pero... Ya me mataron Bueno ya está Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Level 1 Vamos a probar El último juego Y después... Oh, ya había elegido al ninja Aline Attack No, si ya lo había visto Dankless Slalom, Ninja El último juego El siguiente huele O puede hacer El segundo juego Tengo que elegirlo Enhorso En Mirada тут Cuando agregue Oh, mirada la cosa que falta La Pueba Alla la pariente No sé que elegir ¿Ele qué Fitel? Si es el mismo, lo saco y lo saco y lo saco a otro, pero el buen cuello, ah es este de la nave, encima tiene juegos repetidos, encima te cagan, es bien de chino eso, tiene juegos repetidos, no jodés, no estoy exagerando, es un cartucho, ni siquiera merece la pena gastarte el tiempo de descargarte la ROM, Apple Set, Skater, Man at the Arms, el nombre del arma, Dot Hole, The Boss, primer juego, el jefe, que juego, el jefe o a este, el último de la lista, mirá que es de Boss, es una versión del PONK, pero también se juega solamente de A2, esto es una tomada de pelo, a ver, no, si es solamente para jugar A2, es una versión del PONK, el original, el de Super Nintendo, es el de Atari 2600, gané, no, esto es para jugar solamente, para jugar solamente de A2, así que no tiene sentido, si es horrible, horrible sonido, horrible, es un Night Drive, Air Command, voy a elegir el Air Command, es el último, me juego por el Air Command como el último juego, pero no arrepentino, bueno, tengo que hacer, como me llamo, candela, la moto, ah, pero mirá que loco, porque es un Shotgun, pero en vez de ir desde abajo hacia arriba, voy bajando, voy en descenso, y bueno, no es tan malo, es zafa, lástima la perspectiva que es un poco confusa, uno acostumbrado a ir de abajo hacia arriba, es medio confusa, no, si, se equivocaron, pero bueno, me van a quedar vuelta, eh, bueno, por lo menos no es tan trucho el juego que elegí para el final del video, tiene su onda, eh, y pensar que de mi juego favorito de Atari 2600, era la saga de River Raid, en especial el primero, porque el que más se sentía como un arcade, lo que yo iba a jugar el fin de semana, con mis tíos, con mi viejo, como me llevaban a los viejos, así que bueno, a ver, vamos a intentar batir un par más de aviones, antes de despedirme, de esta tortura, que ya me están dando tos, porque al tos es la alergia de lo malo que son los pobres, el Cien se tira mucho, es la ROM que está en la normal, porque el emulador que estoy usando, no estoy usando ni la tablet ni la celular ni nada, estoy usando la computadora, y tiene potencia suficiente como para correr esta porquería, así que... Acción 52 señas y señores, esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarme en esta tortura videojugabilística, el ojo de Horus, seguramente tuvo algo que ver para que tengan alguna venta que otra, porque... No tiene por donde agarrarse este juego, no tiene rescate alguno, directamente no vale la pena ni descargarse la ROM, a menos que quieras cagarte de la risa, o sufrir un poquito vos, por tu propia cuenta, así que eso sin más, me despido, les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta instancia del video, que solamente los fans y los amigos de verdad llegan a hasta esta instancia de los videos, y yo sin más, me despido, aliviado de haber terminado este Vía Crucis, con un fuerte beso y abrazo para todos, y nos vemos en el próximo nivel. Hasta la próxima. Si te gusto el video, para que puedas seguir haciendo contenido, dale like, compartí, que eso me sería de mucha ayuda.